¡A mí no! Principalmente los viejitos como que son los que más se van viendo. O sea, cuando no se publica, luego, luego no. Después de un rato, ya. ¿Y como cuántas visitas tienen? En YouTube tienen como de... en decenas, no pasan de decenas. Los de Fortnite. En Facebook sí llegan a miles. ¿A poco? Sí, creo que no más como dos. ¿Y dejen mis contribuyentes? ¡No! Yo dije, ah, pues, las veces que los sube Tony, pues, no pasan del otro. En las tres regiones y todo eso. No manches. Sí, es que no pasan de eso en el principio, ya después de un rato se empiezan a ir más. ¡No! No les explicaré esto a todo el mundo. Ah, pero son bien poquitos. De todos los que he grabado, son bien poquitos los que llegan a miles. En Facebook, la gran mayoría son decenas y... o centenas. ¡Joder! ¿Y como cuántos videos son los que llegan a miles de orísimos? De Fortnite, yo creo que vamos como dos. En general, sí son variecitos. Principalmente los de plantas contra zombies. Como que el grupo les gusta mucho. Plantas contra zombies es de lo mejor que subes. Es que es bot. ¿A poco también se jala visitas? ¿Halos? Sí, no tanto, pero como que son más fieles al... a verlos. O sea, en cuanto se suben, es más rápido que... crece más rápido que los de plantas. O sea, el número total es menor. Pero es más rápido. Pero es más rápido. Gente de cultura. Es como de se verá menos, pero se ve más rápido. Qué bonito skin, Borgo. Gracias. Y desde justo antes de que he subido Halo, como que mis suscriptores... van subiendo casi constantemente. Despacito, pero ya es constante. Y antes era como de cada... a cada quien sabe cuándo. Ajá. ¡Oh! Se suscribió en un nuevo álbum. Sí, más o menos algo así. Qué sabio. Oye, te escucho muy bajo. Extremadamente bajo. ¡No! Maldición, me mató un... Me mató un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo? Un... Depredador. Ok. Ya voy. Entonces, ¿cómo hablas, Borgo, si no tienes tus audífonos? Con uno... ¿Con qué? Con unos audífonos rotos. Ah... audífonos rotos. Sí, eh. Híjale, yo no tengo audífonos rotos para decirle, no, porque le regala unos. Los que tenía se los regalé a mi hermanito. Estos de estereos me costaron baratos, eh. Me costaron como 120. Me costaron como 120. Están... Buenas. Están... Están... ¿Eh? Que luego voy por otro. Está bueno. Ah, mira, así se te escucha... Así se te escucha... ¿Cuánto te costaba? Es más, hasta se escucha como ACMR Pero no le desesperes No le desesperes el micrófono Ah, es un ACMR, gordo Estoy esperando, entiendo Acállese No, está todo esto de old house De old house En la casa de los Búhos, ¿no? En la casa de Búho No No, chal, está bonito Es que está bien bonito La animación es muy buena La verdad sí me gustó Lo que no me gustó es como que hay momentos como que muy raros Donde no pasa casi nada Mucho relleno Pero de repente te la aceleran todo bien cañón No pasa nada Yo voy a llevar un rato En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Un resto de cosas Aguanta, aguanta, aguanta Ya viste Bueno, ¿estás dentro del Phantom? No, nada más He visto el ¿Cómo se llama? Apenas tiene poquito que la estoy viendo Pues depende Si pasa de la primera temporada No me cuentes Pues es que Es algo canon Es un guiño A ver, dime No pasa No pasa ¿Eida? ¿O la Dama Búho? Ajá Fue pareja de Stanley No manches, ¿neta? Sí ¿De Stanley o de Stanford? Stanley Con arañas y con búhos ¿De qué hablan? ¿De... ¿Nas visto Gravity Falls? No Ah, chale Entonces, ¿qué veías, Néstor? Pues de niño veía a Jimmy en Neutrón Los Padrinos Mágicos No es tan viejito Bobo Esponja Creo que era de... En el 2013 En el secundaria con ese Ajá, en secundaria Ah, en el 2013 No, en secundaria ya no veía Chale, estaba buena Y mejor hasta a algunos papás Les daba miedo Gravity Falls Que a los niños Mata un conejito Nooo Y hay que irnos No estás al señor pelusa Salud, yo pensé que Rabbit le gustaría La skin del conejito No, yo la verdad no La verdad está muy fea No, yo tampoco Yo tampoco Prensé en esa Solo por Por el nombre Tal vez si estuviera Si estuviera más decente O sea, te dijeras No Que no está fea O sea, no que digas Ah, no, está bonita Simplemente con que no estuviera fea Yo digo que sí le hubiera gustado Sí, pero está fea Sí Está muy Rara Sí, sí, ese sí parece por Está todo feo Está bien cabezona Y sus orejas como que no sé Se ven raro No, yo no sé La verdad no me gusta Globus Globus Aaaaaaah ¿Qué pasa? Ayuda 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 En su fusil Eh Corre Néstor Corre ¿No te lo vas a llevar, Tommy? En su fusil Ya me lo llevé Ah Lo malo es que vienen Globus ¿Detrás tuyo? Sí ¿Vienen lobos? Sí Aquí tengo Estoy peleando con Olé 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 Olé, mijo Ah, sí, sí la libra Ahí le dejo un boteque Así trae Sí, sí la libra Sí ¿Traes botequines? Ah, no sé Aquí también carne Ok Ok Yom, yom, yom Yom, yom, yom ¿Ven al compañero de ese? No Contra abajo veo la piedra que estoy picando Jajaja No Algo es algo Creo que tienes una ahí en frente ¿Eso es un robot? El que está a la izquierda No, no es un robot Oh Ah, trae el cohete Ah, ¿y eres tú? ¿Tú eres el fantasmita? No No, aquí hay un fantasma No, no, no No, no, no No, no, no No sé yo No, no, no Eres Hay que matarlo Hay que matarlo Ahí está Ay que horror No se rebotaran esas cosas Ah, ya lo vi Se va para ella Oh mira, puede caminar en el cubo sin rebotar Ya vienen, ya vienen, ya vienen Seca Néstor Ahí viene Ahí viene, ya quedó Vale Uy mira lo que trae ¿Qué trae? Ah, el de fuego Dale, dale ¿Quién se lo lleva? Eh, de... Ya no Es oposito, hay que irnos de nuevo Corre... Ah, que bueno que están los cubitos Toma, consómate un cubo Tengo... Tengo plataformas de lento Bueno, ya me fui con el cubo Ustedes bien... Bien virgins, y yo bien chat Consumiendo el cubo y lléname por la plataforma ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es cierto! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, dejé mi escupeta! ¡Jajaja! ¡Azuz! ¡Esto está genial! ¡Aaaaaaaaa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaaaaaaaa! ¡Jajaja! So far away De veras, en la watch ya van a estar en que ya van a entrar clases potenciales? No, tengo la menor idea, no me han dicho nada ¿No? ¿A ti en este? Se supone Eh, si, he escuchado rumores de mi hermano que es profesor, dice que a lo mejor, a lo mejor en este semestre entramos ¿En este? O sea, para los globales nada más Creo que algo así me dijo Ahí No creo que el triunfo de ese semestre No, no creo, pero le dice, me dijo por ahí Pero en el siguiente ya es casi seguro que sí Quemé un gato Atrás, se ve el gato Ya, buen arde ¡Ay Dios! Buen arde Ahí viene otro, eh Uno por acá Aquí viene Te trae uno ¡Alguien va! ¡Uno no! ¡Ah, me disparo! ¡No! ¡Desgraciado! ¿Degundo? Debajo, de las piedras Maldición, tenía bien poquita vida ¡Qué asco! Sí, de las piedras Voy a seguir un sonido O sea, anda, para mí que estaba escondiendo de la chota Tengo sueño ¿Qué tal? ¿Cómo? Tengo sueño ¿Y ese que tal vez no es un buen? Pues más o menos No, es dormir en las tardes ahora No manches A mí me da mucho flojera dormir en la sala ¿Te vas a dormir en la sala? ¿Qué? ¿Te da flojera dormir en la sala o en la tarde, dijiste? En las tardes, en general Ah, ya te entendí No sé por qué te entendí sala ¿Por qué te da flojera? Pues este chito es, pues... Vivir ¿Cómo te flojera vivir? Pues sí, siento que no Que podría ser otra cosa en el transcurso del día En vez de dormir No más Bueno, yo... Obviamente, si es por puro asia Pues no, no, me duermo Pero si... Si no tengo sueño, pues sí, me duermo Me canso mucho, no sé por... Chale... Tal vez porque a veces pienso demasiadas cosas y mi mente se cansa y... Entonces es como de... Ya duérmete, así no te va a pasar algo Ya duérmete, ¿qué? Yo ni me acuerdo cómo iba ese meme Ya duérmete Ya duérmete, que a esta hora aparece el ayuwoke Creo que era algo así Pero ya... Ya está muy viejo el ayuwoke Sí Ya duérmete, porque aparece el vato... De los fetiches raros que nos lleva a los tontos Chale, les gusta que el gesto en este momento no se puede defender El viejo de los fetiches raros Pobrecito Burlense, burlense Todo raro, todo Todo fetichista Todo ha salido de... Todo ha salido de la coladera Todo ha salido de... Ok, ya estoy yendo Ya se puso triste Tienes gente en tu casa, Néstor Sí Es gente muerta Ok, ya la maté Literalmente ya es gente muerta Ves gente muerta Ves gente muerta Ves gente muerta Ay cañón, me caen para atrás No, no es cierto ¿Dónde trajeron ustedes? Ay dios En... Cultivos Si se puede, gruebo Ayúdame Néstor Ay, voy, voy, voy No me sa... ¿Quién nos ponemos? El de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda A mi se me hace que voy a sobrevivir yo y ustedes no porque yo estoy solo Y no tengo de estas cosas Y no tengo de estas cosas Amores Aquí atrás de la izquierda Chale Ahorita en la mañana está mejorando... Algo Dame tu escopeta Ajá Pero ahorita como que... No sé, estoy más torpe Te pones nervoso No, más bien torpe Así como... No sé como reaccionar Ni a Sansi Como los coches La vez que no duermo bien Eh... Como que me... Me duele... No, no me duelen los ojos Me incomodan mis ojos Entonces como que tengo que parpadear mucho Y... Esas veces cuando jugamos no... No no... Me arrastran bien gacho Me hacen... Carrito, muy caña Carrito? Ajá O sea que yo prácticamente no mato a nadie Ah, ya Lo... Lo carreamos Así es Todo gracias a... Néstor Oh, sí Pues se siente... Se siente bien gacho cuando no... Cuando no duermo bien Todo gracias a... Néstor y Rápiz Garcita, ¿no está conectado? O sea, no... Nos hemos revisado Sí, mira... Ella nos bloqueó Por sims Por simpáticos Por sims Oye, por sims Te dije Néstor, que no fueras simp Necesito ser mi amor Ay, sí Sí, ya vi los videos... Los videos del Cordura que dicen No se asine ¿Cómo se dice? Ya se me fue... Este... Este chavo Eh... Bueno, el... El... El otro compadre Para no decirle... No decirle su nombre o su... Su gamer tag Sí se pasó de simpático Ajá ¿Quién? El otro compadre El... El... El felino Ajá El felino El felino ¿Rabiz? el vengador morido 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 es que lo más que le haber dicho el polino era que era tan sutil tan bello y tenían que arruinar el vengador morido el vengador morido el vengador morido el vengador morido ¿ustedes creen que no se puede ser un vengador morido? no se puede ser un vengador morido se va a quedar se va a quedar se va a quedar no se es que le digo que el vengador morido se lo dijo a mi mamá y mi mamá me dijo a mi si no se puede ser un vengador morido si ¿por qué? si si no bueno va a ser en la casa de tu mamá o en tu casa o donde No, o sea, sería en un punto medio reunirnos todos, ¿sabes? Ajá, o sea... Y nos vamos a ser indignadas de rodillo Sí, con zapatos Vamos de descalzos y cantando Ya encontré el mensaje que va a venir del 14 al 19, pero que no está seguro todavía Pues sí, estaría viendo, bueno, un día, ¿no? Yo creo que no sería tan bien, o no, no más un día o unas horas O algo así Que nos lleve todo, que ya sabe conducir No creo que me dejen ir hasta allá Con la licencia de Diosito, Tommy Pero, o sea, sería reunirnos en un punto medio, ¿no? Estaría chido ¿A ustedes qué opinan? Yo creo que estaría bien ¿Sería también? Sí Yo contra apenas pudo salir de mi casa, pero... No, yo también, pero... Aún así estaría chido Sí, la verdad Le voy a preguntar Y ya, depende de qué me diga, ya les aviso Va Va Me cae Oye, me gustan mucho los skin de Venom De Venom y de Carnage Sí, están chidas, la neta A falta de Spiderman, bueno, son tortas Nomás están chidísimas, la verdad Siguen por... Que va hacia ti, Tommy ¿Hacia a mí? Sí, creo Ay Ten, Néstor Cúrate, cúrate Ah, sí, estoy Estoy de ramo No, no, fue una Ya está ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Ah, viene uno? Ah, no, es el otro Buenas tardes Buenas tardes, pero era necesario empujarme Lo tenías en las manos, Tommy ¿Lo tenías en qué? En las manos ¿Era necesario empujarme? Sí, tenía que atropellarte para hacer daño ¿Noel? ¿A poco es el estilo de allá? ¿Qué nos vamos? Pues sí Vaya Un pájaro Ah, no, es normalito, ¿vea? Ah, sí 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 Uy, Dios Ya me ibas a atropellar, no manches No, no es cierto Sí, es cierto, sí, es cierto Eso no te ha pasado Eso nunca pasa Ya lo tiene todo, creo, ¿verdad? Mmm, creo que sí Está bueno Está bueno Está bueno Mmm Vámonos, vámonos Ah, ahora ¿Qué hace? Anda atropellando a gente Oiga, pero Anda atravesando autos en las casas Pero me bajó, mira Bueno, me bajó, ¿verdad? Bueno, me bajó, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, la verdad Se habrá pegado contra la pared cuando Se habrá bugado con la pared Hay que irnos, Ravid Vámonos, vámonos Vámonos También se quedó en el auto de dentro Voy, voy, voy Sí, es cierto ¿Sí puede salir o...? Ah, sí, sí, ahí voy Es que estoy cansando el mensaje Ah, vale, vale, vale Mucha play ¿Lo esperamos? ¿O nos vamos? ¿Lo esperamos, Tommy? A ver, ya, ya ahí voy, ya ahí voy Abandone Abandone, no Ah, bueno Ya tiene el auto, vámonos No, 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 ya tiene un poquito de gasolina El auto que dejaste aquí A ver, el otro Ah, bueno, ya tiene más Dejé uno con llantotas ahí dentro De cuatro plazas, Tommy Ah, que hay, que hay, que hay Qué asco Vámonos, no, no Manéquen ustedes, no manéquen No es un buen negocio Mira, yo no, Tommy Con el monstruo No, 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 vámonos Con el monstruo No, 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 vámonos Para que desactivo la radio Porque también está grabando ¿Qué? Ah, sí, por estaría, ¿verdad? Uy, esperen, 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 esperen Espérenme, espérenme Pero es más, pero tomes ¿Sigue estando el camino de allá? Ah, miren, aquí hay un miniscudo Otra vez sus hermanas Combinaron las pilas Y ando batallando con con eso ¿Cómo? Pues las tenía puestas en lugares diferentes las que estaban cargadas y las que estaban descargadas y después las pusieran en el mismo lugar las todas No fue nada Maltrato infantil Es la solución No te gusta nada en mis días Es que nada más, está bien manchado esa idea ¿Por qué te vas a meter aquí? Pues hay un resto de cosas Y hay gente también ¿Hay gente? Sí, vi uno Había un sujeto Colito Se acaba de construir eso Está arriba ¡Ah, ya lo traje! ¿Dónde está? Aquí está FK creo ¿Cómo se rindió? No se mueve, no se mueve No se mueve para nada Escudo grandote Voy ¿Qué es eso? Ah, una pistola Es que lo confundí con la escopeta que estaba al lado Está no hay una escopeta de nada Vámonos, vámonos, vámonos Y las pilas Ay, por un momento pensé que me iba a sacar del juego porque se trabo bien gacho No, vamos a intentar romper esto Vamos a intentar romper esto Ah, bueno Ah, lo hemos rompido esto Ya que estamos aquí Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uy, allá hay un coche ¿Dónde es ahí? ¿Dónde? What? Dale Ah, acá está, acá está Acá está, acá está Creo que nos dispararon Para allá Para allá Sí, vienen, vienen, vienen De este lado, de este lado vienen Dale, dale, dale Lompamos esto, rápido Dale, dale Dale, dale Dale, dale Acaban de resucitar a alguien en la que me hizo el reinicio de arriba Dale, dale 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 Ahora son escopetas ¿Qué es? Ah Ah, bueno, me sirve Me pido Me pido Igual, pero no Me movía haciendo escapeta Ese coche Concuerdo Ahí estaba, eh Mini, excusas Uh, me los llevo, me los llevo Ah, no, ya llevo, ya llevo, ya llevo Olvidé Vámonos Ahí va, ahí va, ahí va ¿A dónde se fue este sujeto? Quién sabe Yo también me pregunto Qué raro que hayan dejado ahí su coche De hecho Ahí 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 A lo mejor se lo hubiera uno y como vio que éramos cuatro, no sé si se lo arriesgar, ¿no? Sí, eso pasó, pero por qué no hubiera ir en el coche ¿Por qué dejarlo ahí? A unos metros de nosotros O a lo mejor se desconectó Tal vez Tal vez ¿Pero habría dejado su oro? ¿Pero habría dejado su oro? No se quedó debajo del coche No, pero brilla Dice a Mir que le obligaron a hacer tiempo extra No hay No hay México ¿Por qué? ¿Por lo de la vacuna? ¿Para resumir el tiempo de la vacuna? Ni idea No, no sé A lo mejor y sí Si No hay No hay No hay Es que En una De Nivea Algo así De una crema, perdón De una crema Algo así Sí ¿No? ¿Cuál de la aventura? No digas que No hay más Censuras a mí Sí, censuras Censuras eso Censuras esto Sí Luego la reunión de las futuras colaboraciones, es Atomi Sí, chales No, Max Queda ese problema del mapa De.. Otra marca de que era donde quería patrocinar y valía cheta Sí, sí, sí Mi expresión Como un pájaro, ah, es normalito No tengo nada de lejos, solo una casa demonios dobles Yo tampoco ¿No tienes rifle de asalto? No, no encontré ninguno Viene, ahí llega Oh bueno, un rifle Uy, ya me llevo un botequín Pero es igual que si me llevo esto que eso ¿Se llevan eso? Eh, yo ya llevo seis No, el pack de sordos Venga, que nada más es uno Llevo seis y tres botequines Voy a lutear aquí Ojalá ya Corre, corre, te voy a caer La canción del Treda La rey infecciosa La rey infecciosa Treda ¿Qué dije? Ya te escuché Tred A ver Vamos a matar a Fabio Asquero Míralo ¿Para qué quieres matarlo? Oiga, ¿todavía está el bug del Fabio? ¿Cuál es el bug del Fabio? Que tres de aquí se quedaban aceptando su misión de usar una tirolesa Y acá atrás hay una y lo hacían Y así Lo intentamos Ok, yo me quedo en la tirolesa Ajá Acepta la michel No lo acepto en el mismo tiempo Ahí está Uno por uno Ya está, ya me la dio ¿Te la contó? Sí A ver, a ver, a ver Ajá, te toca, te toca Ah, me reinicié a hacer las de cinco ¿Qué pez? ¿Por qué otra vez me la dio? ¿Se la hicieron? Sí Sí, 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 me la dio Se la dio otra vez A ver, déjala Déjala, acepto Mira, ya subí el nivel Estamos farmeando niveles así Sí, sí, sí O sea, te dan experiencia, creo O te daban Sí, te dan ¿Te las contó? Te dan A mí no ¿Sí se las contó? Ah, creo que a ti es cuando termines de... O sea, cuando salgas de la partida Te la dan Creo A ver, ahí van estos, ahí van estos Destruyen muebles Máscate ahí Uy, no manches, me dio un we Oh, no, besos, me dio un we Y si acepto yo la misión A ver, aceptala No se lo usan las de Lulesa Ahí está No, no manches muchas misiones Listo el esquí No me da No te da No, creo que así te lavaba, ¿eh? Yo casi llego a nivel 49, así Ay, Dios Ay Ya no sé Yo sé que apenas iba empezando el nivel 48 Hola, obis, a mí me llenó toda la barrita La tenía menos de la mitad Dale, se fue la de ahí abajo Que está solita, dale Dale, ahí está Vengan por aquí Ya están, ya están muertos Uy, tiene algo morado Yo quiero eso ¿Qué es? No, no, la maldicia Lo siento Nos damos todos ya de una vez Para que sobrevivamos todos Miren, miren, miren Uy, qué bien Yo necesitaba eso desde hace rato Tienes una sola en que sea, ¿no? No, chale Oye, mi carla Uy Ay, el es que a la izquierda Ay, chale ¿Dónde está? Atrás de la casa Está aquí Ay Ay, no, 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 no Ay, esa qué bonita Uy, ahora ves Uy, no, no, no Muy bien Ay, chale Ya no me dejó A ver, hay que regresar a la sala tantita Hay que regresar a la sala tantita Ok Ah, para que me dé la dispronuncia Sí, sí, sí A ver, sí, sí te la da Yo leí que según el que hacía lo de la tirolesa Se la daba ya saliendo de O sea, la sala A ver A ver ¿Te la dio? Sí Uh, buena, buena Ya estoy de nivel Me dio 10 estrellas Ya con subnivel Ya no Ya niveles de cosquillas A ese bata Ya También hay De hecho, sí, ya Las skins están bien caras Con las cosas adicionales También hay una ruta de experiencia Pero esa no sé cómo va Que, o sea Vas aceptando misiones y así Pero No, no sé cómo va Y según si subes un montón Vi publicaciones en un grupo de De Facebook Que Por ejemplo Era nivel 50 Y subían a 150 Y así En unas Dos partidas Nada más O sea que sí Sí subían mucha Muchos niveles Y así de La bestia Sin amances Ah, caray No lo metas Ay, iba a decir algo Pero ya se me olvidó Fuimos por el past Ah, sí Que luego Con esa experiencia Ya es como el piedroso De la De mi cuadra Ya ni le hace efecto A mí, no Ya necesito Cada vez Va a ser más fuerte No, chale Es que fuerte Sí, ahora necesito 20 niveles Para poder desbloquear Lo que quiero Ya, ya Ni de esa casilla Ignoren Ignoren En punteras Que Ya saben No funcionan bien Ok Ok Vámonos Quiero ganar Para hacer el baile Del simio ¿El simio tiene un baile? Sí No manches Yo no revisto Y es lo favorito Es mi cosa favorita En todo el pase Le gusta A ver, dame lo enseñas A Gorgo ¿Hasta más que Karnash? Sí Es tan N y E Que es divertido Y es Como el cepillín No entendían esto Como el cepillín Como el cepillín No sé No sé qué es eso Y un insulto Y estupendo Ah, caray Aquí hay un muerto Aquí hay un muerto ¿Qué? 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 ¿Debía salir conmigo, no? ¿O? No Remátenlo, remátenlo, remátenlo Hay un muerto aquí tirado Mamá Antes Está como aquí En Los Mexicos Un día normal Aquí en Los Mexicos Ahí Es un cabestal Opa, no Opa Col, muerto Ya no hay nada Ya Está en el agua Mamá Antes en Zacatecas Los fan de me tengo que ir Dicen que sí Sí Muy seguido Aparece gente colgada De las puentes Sí ¡A la bestia! Sí ¿Para qué te vas a sacar? No Es ahí que ven La mini No, pues tampoco No te vayas Chavo Bueno, creo que no Pues con los que Se relacionan Los que se relacionan Sí Vamos que sean nada más Son con los que se relacionan Y Y sus familiares Porque pues aparte Y no es como que saldría Mucho de mi casa Bueno, de la casa de mi papá Sería Pues ahora sí que pues nada más A la escuela Y pues ya de ahí Se acaso trabajar O así No, no sé Mucho de ir a fiestas No, yo tampoco ¿Ustedes? Bueno, los demás No, la verdad No No me gustan No, no sé 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 Además hay Cobis Está el Cobijas ¿El Cobijas? ¿El? ¿El Cobijas? Ese no ¿Qué ingenioso? ¿El Cobijas? Yo ya se había tardado En un apodo mexicano Al Cobijas Al Cobijas Creo que ya tiene muchos, ¿no? Está el Cobijas Pero no escuchaba Tan así Tan mexicano Como el Cobijas Sí, el Cobijas Se escucha mejor La neta Sí La neta Deja de caminar así Quítate Usted está celoso Porque aún no tiene Esta skin Este es su baile Sí No puedo caminar así Todo lo que quiera Me querías quemar, señor No, usted no Al Al No te preocupes, Tommy Estoy en el agua Al huele Al huele Ay, yo no sé Cómo la Yuya Pudo andar con él Está re feo La neta Está curiosita Los bonitos sentimentos Tal vez La hacía reír Diría Sí No todo trata Del físico De España, hermano Ajá Diría la señal La hacía reír Bueno, sí Eso sí ¿Cómo se llamaba La esposa de De roya ¿Dónde está Néstor? Este... La de vestido rojo, ¿no? Ajá Ay, no me acuerdo A ver, déjame acuerdo ¿Me llamaba? ¿Qué, dónde estás? Sí Veo los tres aquí Pero no sé ¿Dónde estás tú? Está, está Luchando Estaba 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 consiguiendo Todo Daba su olito El oro El oro Lo malo es que solo se puede usar con el chango Uy, no El primate Hola Es tu tío, Tommy ¿Estás peleando Néstor? No sé ¿Cómo? ¿Estás peleando? Estaba No va a ser a uno Ah, vale, vale ¿Dónde está? Ah, no, está bien lejos ¿Esto está allá? Venga, venga A la brecha Seguro solo es uno Y ya te va como así Ya me mueren como tres Pero Pero sí puedo Oye, sí es en la zona de Sí es en la zona de impacto ¿Zona de impacto? Ajá, bueno, en esta zona naranjita Ah, sí, sí, sí Bueno, ya voy a salir ¿Puedes bailar? ¿Tandito? Ah A ver Creo que le estoy disparando Ah, pues No, también Sí, no Yo bailé En la zona naranjita ¿No? Uy, la zona, la zona, la zona, la zona Sí, ya vénganse para acá Vamos, vamos, vamos Yo venía a morir Sí, como nada más me quedan cuatro minutos Ahí en fulano Ya Corran, 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 corran No, vamos a encontrar un fulano Aguantamos Ah, vale, vale, vale ¿Ya? ¿O todavía no? No, yo lo vi ¡Mata a esto! ¿Me va a matar a mí? ¿Me mata a mí? Tengo el conejo Me iban a matar WTFес limits Ah gracias por curarme AHH No macho.. No te pases Que onda Piche conejo enfermo Ya no quiero saber más de esto De esta humillación Muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete Compartan tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pásate por el canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pásate por el canal de Facebook Ven mis videos Además si te gusta Que te apetezca Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego Y adiós